Hola, bienvenidos a un vídeo más de Satori Belleza. Mi nombre es Tatiana Callejas y el día de hoy estaremos hablando un poco de las preguntas que se generan sobre los protocolos o los productos de renovación facial. Así que empecemos. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Nos preguntan ¿para qué se utilizan los ácidos? Los ácidos los podemos utilizar en múltiples tratamientos. Tratamientos de hidrataciones, nutriciones, porcelanización facial, homogenización del tono de la piel, hipercromías, tratamientos de acné, pieles fotoenvejecidas, tratamientos anti-edad. Eso no lo va a determinar, es el tipo de renovador facial que siempre utilicemos. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el uso correcto de los ácidos? Bueno, el uso correcto de los ácidos va a depender siempre del tratamiento que queramos realizar y al tipo de usuario que le vamos a realizar el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Hay que determinar si quiere hacerse una porcelanización, una hidratación, si es una persona que simplemente quiere hacer una iluminación. Entonces siempre vamos a determinar cuál es el beneficio que nos va a brindar el ácido y el tipo de persona al que se lo vamos a aplicar para poder decir cuál sería su uso correcto. Porque tenemos que tener en cuenta su porcentaje, su pH, el tipo de piel, el tipo de clima y la persona que necesita en su piel a la hora de aplicar un ácido. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de aplicar un ácido? A la hora de nosotros aplicar un ácido en la piel debemos de tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es el fototipo. ¿Qué es el fototipo? Es el tono de la piel de cada uno de nuestros usuarios y eso lo va a determinar es la producción de melanina que tenga este usuario en su piel. Adicional tenemos que mirar el biotipo. El biotipo es el tipo de piel que tiene. ¿Qué quiere decir? Si es una piel seca, grasa, mixta o es una piel normal. Estas son las primeras condiciones a tener en cuenta para saber qué ácido es adecuado a la hora de aplicarlo en la piel de nuestro usuario. Pasamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Los ácidos son de uso cosmético y de uso médico? Bueno, para mí esta es una de las preguntas más importantes y una de las que genera a veces más confusión y la respuesta es sí. Cada ácido tiene un porcentaje y un pH diferente. Cuando estamos hablando de un renovador facial de uso cosmético debe tener unos estándares en particular para poder ser un producto cosmético. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un renovador cosmético tiene que tener un pH entre 2.5 y 3.5. Cuando estamos hablando ya de un renovador de uso médico, este puede ser menor a 2.5. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un poco más agresivo, más fuerte y nos va a hacer una renovación a nivel mucho más profundo. Ahí nos iríamos a la escala también de un pHímetro para determinar la acidez del ácido y que nos determine qué tan fuerte va a ser este. Hay que tener en cuenta que una cosa es el porcentaje y otra cosa es el pH. A menor pH quiere decir que el renovador va a ser mucho más fuerte y a mayor pH quiere decir que el renovador también tiene que ser un poco más fuerte. Son dos conceptos que a veces se confunden mucho pero hay que tener en cuenta que el pH es el potencial de hidrógeno y nos va a determinar qué tan ácido va a ser un renovador o qué tan noble va a ser. Y cuando estamos hablando del porcentaje es como tal, qué tan elevado va a ser este producto. ¿Qué quiere decir? A mayor porcentaje, más fuerte va a ser nuestro renovador. Otro factor que debemos de tener en cuenta es que los productos de renovación facial deben de tener registro INVIMA. Cuando ese registro INVIMA es avalado, quiere decir que estos productos pasaron unos procesos de certificación donde nos dicen que lo podemos utilizar en la piel con toda la tranquilidad porque cumplen los estándares que deben de tener. Adicional hay otros productos que son magistrales. Esos magistrales son de uso médico, donde cada médico va a determinar dependiendo la necesidad de cada uno de sus pacientes qué pH y qué porcentaje va a tener el ácido que ellos mandaron a fabricar. Pregunta número 5. ¿Por qué es importante aplicar los ácidos de la mano de un profesional? Bueno, esta es una de las preguntas más importantes a la hora de uno hacer la aplicación de un renovador facial porque pueden haber muchísimas alteraciones en la piel de un usuario a la hora de aplicar un ácido que no sea el adecuado para este tipo de piel, que no tenga el porcentaje o el pH adecuado. Adicional, que una mano inexperta o una persona inexperta lo aplique porque se pueden generar demasiadas alteraciones en la piel. Hipercromías, cuando hablamos de hipercromías quiere decir que hay un aumento de la melanina. Adicional, podemos generar discromías. Acromías, cuando hablamos de acromías quiere decir que hay muerte del melanocito y la zona nos va a quedar blanca como tal. Y nosotros podemos mejorar una alteración cuando hay una mayor producción de melanina, pero cuando hay una acromía como tal, y nosotras no podemos brindar color a esta piel. Entonces, tenemos que ser muy idóneos a la hora de aplicar un renovador de manera adecuada. Adicional, también podemos generar quemaduras, deshidratación, fotoenvejecimiento y hacer que la piel, en vez de tener un beneficio, tenga un aspecto no favorable. Pregunta número 6. Dependiendo de su molécula y porcentaje, ¿algún ácido se podría aplicar en casa sin uso profesional? Sí. Todos los ácidos de uso domiciliario vienen parcialmente tamponados. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que el producto penetra y hace el beneficio que nosotros queremos en nuestra piel, él deja de seguir actuando y no va a generar una irritación ni nada. Esos son productos que vienen en un porcentaje menor al 10%. Lo vemos mucho en las vitaminas C o ácido ascórbico, que son vitaminas que vienen en un porcentaje del 5%, que no generan fotosensibilidad porque son liposomadas. Adicional, tienen moléculas estables, por lo tanto, muchas se pueden utilizar tanto en el día como en la noche. También lo vemos en productos como el ácido salicílico, que de uso domiciliario se utiliza a un 3%, o en glicólicos que vienen en textura crema o gel, que vienen en porcentajes menores al 10%. Principalmente sería eso, porque ya los ácidos de uso profesional son ácidos tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una previa neutralización para que el ácido no siga penetrando en la piel. Pregunta número 7. ¿Algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando se aplica un ácido? Cuando aplicamos un ácido debemos de tener en cuenta siempre su peso molecular. El peso molecular nos va a determinar qué tan pequeño o qué tan grande es la molécula de cada ácido y qué tanto puede penetrar en la piel. Adicional, también tenemos que mirar el peca. Cuando hablamos del peca, estamos hablando del poder de disociación o la fuerza que tiene un ácido para penetrar por los corneocitos y penetrar en las diferentes capas de la piel. Tenemos que mirar su porcentaje y su pH. Cuando hablamos de porcentaje, quiere decir que entre más alto, más fuerte va a ser el ácido. Cuando hablamos de pH, es lo contrario, quiere decir que entre menos pH, más agresivo o más fuerte va a ser nuestro renovador facial. Entonces esto es como lo más importante a la hora de utilizar un renovador adicional, el fototipo, el biotipo, el clima donde estemos trabajando nuestro renovador facial porque hay unos que pueden generar más sensibilidad. Entonces es muy importante mirar si es un peeling que se puede utilizar en verano, si es un peeling que podemos utilizar para todo tipo de clima. Eso nos va a determinar que nuestro protocolo y nuestro beneficio sea un beneficio óptimo a la hora de utilizar los renovadores faciales. Bueno, muchas veces nos preguntan que dónde podemos mirar el peso molecular o el peca de los ácidos. Este se puede mirar en internet porque es una tabla que tiene un estándar a nivel internacional donde nos va a mostrar su peso molecular, que se mide en moles y su peca, que es el poder de disociación de los ácidos. Ya lo que va a variar va a ser el porcentaje y el pH que esto lo hace cada laboratorio dependiendo de la intensidad que quiera realizar a la hora de hacer un producto de renovación facial, si va a ser de uso domiciliario o de uso profesional. Satori Belleza maneja sus renovadores faciales en un pH de 2.5 a 3.5 por lo que se recomienda que sean de uso profesional. Para concluir, vemos que los ácidos tienen múltiples beneficios en nuestra piel donde nos van a ayudar a mejorar el grosor de la piel, hacer una eliminación de células muertas a nivel superficial o profundo, hacer regeneración, nos puede estimular también fibroblastos, haciendo estimulación de producción de colágeno o elastina. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta siempre? Su porcentaje, su pH y determinar en qué tipo de persona lo vamos a aplicar. También vamos a mirar el tipo de producto, en qué presentación viene, si es una solución hidroalcohólica, si viene en una textura gel o si viene en crema. Esto nos va a determinar qué tan rápido va a ir penetrando en la piel y qué tan seguro va a ser este ácido. Los esperamos en un próximo video de Satori, donde también vamos a estar resolviendo dudas que nos las pueden escribir por medio de nuestras redes, arroba Satori Belleza o distribuidora Satori. Los esperamos.